Dios ha guiado tu camino y a tu lado siempre está Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará Te restaurará y tu victoria llegará Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido Es tiempo de creer, centro victoria, nacimos para vencer Si tu vida envenenada describió el que fue tu amor Y echándote al olvido sus promesas no cumplió Ya no vivas del pasado, suelta de una vez perdón Solo así podrás ser libre y sanará tu corazón Hay un hombre diferente Que no engaña, que no miente Que te ama como eres, que de madrugada viene tu alma a enamorar Ya no llores, no lamentes En tu andar sigue de frente No eres débil, tú eres fuerte Porque en Él todo lo puedes Él te ayudará a vencer Las heridas que quedaron por la falta de perdón Provocan en el alma, amargura y decepción No permitas que el pasado robe tu presente amor Siempre habrán días mejores Siempre habrán días mejores, está en ti creerlo Hoy hay un hombre diferente Que no engaña, que no miente Que te ama como eres, que de madrugada viene tu alma a enamorar Ya no llores, no lamentes En tu andar sigue de frente No eres débil, tú eres fuerte Porque en Él todo lo puedes Él te ayudará a vencer Hay un hombre diferente Que no engaña, que no miente Que te amas como eres, que de madrugada viene tu alma a enamorar Ya no llores, no lamentes En tu andar sigue de frente No eres débil, tú eres fuerte Porque en Él todo lo puedes Él es Jesús de Nazaret Él es Jesús de Nazaret Muy bien Hay algunas personas, parece increíble, pero hay gente aquí que tiene 50 años o más Ahora después les voy a preguntar qué se siente Pero los que tenemos esa edad Nos damos cuenta de algo que quizás los jóvenes no lo pueden notar Es la transformación radical que ha tenido el mundo en menos de 50 años En unas pocas décadas Es increíble Pensemos cuando nosotros teníamos 15 años o 20 años ¿Cuántos de ustedes soñaban que iba a haber un teléfono celular? Algo como un teléfono celular Es más, poca gente tenía un teléfono fijo en la casa Porque había que tener plata para tenerlo Cuando a mí me dijeron la primera vez Que había unos teléfonos Que no ocupaban el cable ese ni la extensión Y que se podía andar en el carro Yo se lo digo honestamente No es chiste hermano, no es chiste Yo dije, eso tiene que ser mentira ¿Qué clase de rollo de cable tiene que andar ese teléfono en el carro? Eso fue lo que pensé Como un muchacho de campo Es imposible que haya una cosa que sin cables funcione ¿Cómo va a transmitir la voz? Y después conocí los primeros teléfonos Eran una cosa de este tamaño Los teléfonos de carros Y valían, en aquella época, valían miles y miles de dólares Después, ya convertido, oí un grupo mexicano Que se llama Los Tigres del Norte Que algunos de ustedes son tan pecadores Que lo han oído también Y Los Tigres del Norte Uno de los primeros éxitos que tuvieron Se llamaba Mi Celular No sé si oyeron la canción Y entonces le decía La canción le dice Llámame a mi celular Para que vean que yo soy una persona importante Porque solo La gente de mucho dinero Podía tener acceso a esas cosas En cuestión de 10 o 15 años Hasta los chiquitos de kinder y de escuela Todo el mundo tiene celular Hay casas donde hay 4 o 5 Tiene el marido Tiene la mujer Tienen los hijos La empleada Es que ya casi nadie puede vivir sin eso Si hace 50 años nos hubieran dicho Que esto iba a estar ocurriendo ¿Cuántos lo habrían creído? ¿Cuántos iban a creer que su hijo Tenía un teléfono en la mano Con el cual puede accesar Todas las bibliotecas del mundo? Puede accesar millones de websites Puede comunicarse Puede decirle la temperatura ¿Cuántos pasos caminó en el día? Le puede decir ¿A qué altura está sobre el nivel del mar? ¿Qué clima va a haber pasado mañana En Canadá, en Montreal O en Toronto O en el África? ¿Qué temperatura va a estar haciendo En el desierto del Gobi Dentro de una semana? Todo en un aparatico ¿Quién iba a poder imaginarse eso? Y si alguien lo hubiera dicho Probablemente lo encierran al pobre Y le pegan un par de maquinazos Eso para mencionarle Un aparatico No sé si ustedes conocen La historia de las computadoras Pero ahora casi todo el mundo las conoce Los primeros computadores Eran unas cosas hermano Del tamaño de De roperos De los que se usaban antes En las casas Cada uno Y tenían que estar en unas salas Con aire acondicionado Porque si no El calor que esa cuestión generaba Quemaba los bulbos Tenían Tubos al vacío Como los radios de antes Y los televisores viejos Que había que darles un pescozón Para que Para que volvieran a sintonizar Si alguien le hubiera dicho A la gente Que una computadora de esas La iba a tener su hijo hermano En una cosita de este tamaño Sin aire acondicionado Y que la podía andar en el bus Y en la casa Y en el carro Y en el patio Para todo lado Y estar conectado Con el mundo entero ¿Quién le iba a creer? Si yo les dijera Esta mañana Levanten la mano Los que tienen un teléfono celular O los que lo trajeron Yo creo que casi todos Lo levantarían Lo que usted no sabe Por ejemplo Es que ese teléfono celular suyo Que tiene el procesador Que tiene el computador Porque eso no es un teléfono Es una computadora Y es una cámara fotográfica Y es una cámara de video Y es un aparato de música Y es una oficina ambulante Cada uno de los teléfonos Que ustedes andan ahí hermano Tiene una capacidad De procesamiento más grande Que toda la sala llena De computadoras Que usaron en Houston Para mandar la primera Nave espacial tripulada A la luna Todos los genios del mundo Trabajando para diseñar Esas computadoras Y la gente se quedaba Con la boca abierta ¿Qué cerebro tienen Estas máquinas Que pueden agarrar Un cohete En cabo cañaveral Y mandarlo a la luna Calcular la velocidad De la tierra La gravedad La velocidad de escape La atracción de la luna La fricción No es que sabrían Qué millones de cálculos Tenían que hacer Esas máquinas Bueno pues ese teléfono Que usted anda Es más poderoso Que todo el cuarto De máquinas Que mandó eso a la luna Y uno no se asusta Lo da como la cosa Más Natural del mundo El mundo cambió Y nadie Absolutamente nadie Hubiera podido Prever La forma en que iba a cambiar Ni la forma en que usted y yo Íbamos a vivir Yo he dicho esto Otras veces Pero cuando usted ha vivido 50 años Le cuento esto Ayer fui a casar A una pareja Y mientras los Iba conduciendo Se casaban aquí Por la bonita De Rivas Mientras iba conduciendo Para la boda Me echó una depresión Que estoy tratando De recuperarme Porque ayer se casó Una muchacha Que canta aquí De vez en cuando Que canta precioso Milna Y Mientras iba ahí Manejando Y dice Señor bendice esa gente Estaba pensando Digo caramba Yo Evangelicé Al papá de Milna A la mamá Los enseñé a evangelizar Anduve con ellos Para arriba y para abajo Tocando puertas Y predicando Y después pensé Pero no es solo eso Los papás De Víctor Y de Aida Que son los papás De Mirna También yo les prediqué Son miembros De la iglesia Tino Y Y Dina La esposa Y entonces Empecé Bueno Le prediqué A los abuelos De la muchacha Le prediqué A los papás Le prediqué A la muchacha Que voy a casar ahora Si se apura Y tiene un chiquito Ahorita Me toca A la cuarta generación Y ahí se me fue El gozo Ni que Que comí Ni nada Es terrible Es que Cuatro generaciones Es mucha gente Pero todo esto Lo que les quiero contar Es que En ese lapso Cuando uno ha vivido Todo este tiempo Ocurren muchas transformaciones Pero ocurren a veces Y uno no las nota Y esto lo he contado Repito En otras ocasiones Pero lo voy a contar ahora Yo recuerdo Y muchos de ustedes Recuerdan Cuando las señoras En el campo Y notan el campo Cocinaban en el patio Lo mandaban a uno Buscar tres piedras Y había No sé si era una tapa De estañón O una cuestión metálica Que ponían encima Y lo que eran Frijoles De esos viejos Duros Que había antes Había que escogerlos Antes de cocinarlos Alguien se acuerda Y uno estaba Escogiendo frijoles Y de pronto Un frijol empezaba a caminar Y iba lleno de gorgojos Y ahora todas esas Cosas se perdieron Y después Con una tapa de olla Hermano Había que buscar leña Y con una tapa de olla Echarle aquellos A los chicharrones A los tamales Pues eso era una vez al año Pero frijoles Casi todos los días Así era como se cocinaba Y después algún genio Pues tiene que haberse un genio Dijo No, por esta la señora De estar ahí Todo el santo día Agachadas Ese dolor de cintura Tragando humo Con el pelo todo chamuscado ¿Por qué no hacemos algo? Hagamos como una cama Con las patas más altas Le hacemos el cajón Y le echamos un poco De tierra abajo Y le ponemos ceniza encima Y las tres piedras En vez de tenerla en el suelo Las montamos ahí Y a eso le llamamos Fogón Y yo vi a mi mamá Cocinar en fogones Y algunos de ustedes Vieron algunas señoras Todavía me imagino Cocinar en un fogón Y ya después llegó La técnica La industria La revolución industrial Y llegaron unas cocinas Negras de hierro De hierro colado ¿Se acuerdan? Tenían las patas así Como vueltas Y tenían una parrilla Al frente Y bueno Ustedes no Porque eran ricos Nosotros éramos pobres No podíamos comprar Manteca Entonces cuando mataban Chancho A algún vecino Uno compraba La manteca del chancho Eso se tenía cortado Duraba seis, siete meses En un jarro Hasta que se ponía Como anaranjada Y cuando había mucha hambre Apretaba el hambre Entonces la mamá De uno Cogía tortillas No había tortillas ricas Tampoco había que Moler el maíz Y echar la masa Ya las mujeres Ni eso saben hacer Y esas tortillas Mi mamá Con una cuchara Sacaba del altar La manteca del chancho Y la embarraba Y le echaba un puño de sal Y los ponían En una parrilla Que eso Que tenían esas cocinas negras Y eso se inflaba Como un sapo Hermano Que cosa tan rica No el sapo Sino la La tortilla Y eso era la comida Y cállese Ahora no Porque hay que hacerle Un chiquito una cosa La otra no come esto La otra no le gusta la cebolla La otra es alérgica Al gluten No joda Nada de eso había Lo que uno era alérgico Era el hambre Coma lo que haya Y dele gracias a Dios Después Tener una cocina de esas Bueno Eso era un Y después llegaron unas Que eran de canfín Tenían una bomba Como de vidrio A un lado Y en las pulperías Que eran pulperías De antes De verdad Había unas burras De madera Como una X Y un estañón ahí Es que me parece Que lo estoy viendo Y el estañón Tenía una llave Y entonces Doña Tine Molina Y otra gente Tenían unos camioncillos Cisterna viejos Donde traían el canfín Desde San José Y los repartían A las pulperías Y a uno lo mandaban Compre una cuarta De canfín Una botella Ya rajado Y el pulpero Le vendía Si uno llegaba Con las manos Todas embarradas De canfín a la casa Y eso se lo echaban A la cocina Y los primeros días Era un espectáculo Nadie había visto Una cocina Que funcionaba Con canfín Y después llegaron Las de gas Lo primero Lo primero que hubo que hacer Era convencer A la gente Que el tarro El gas No les iba a estallar Porque la gente Tenía pánico O llegaron Las cocinas De gas Y después llegaron Las cocinas Eléctricas Ya eso era De discos Y después descubrieron Que consumía Mucha corriente Que era mejor Quitarle unos pedazos Al disco Y salieron Unas Era una espiral Estoy hablando solo O alguien se acuerda De todas estas cosas O estoy inventando Y después Llegaron ahora Las de vitrocerámica Que son lindísimas Que parecen un espejo Para ver la pantalla De su celular Y usted toca un botón Y después Aparece una cosa Que se llama El horno microondas Que ni yo sé Y estoy seguro Que ustedes tampoco Aunque se vuelvan de mí Nadie sabe Cómo diablos calienta eso Porque eso no echa humo No echa fuego No tiene llama Usted no ve nada No hay ningún disco Que se ponga rojo Dicen que hay unas ondas Que salen ahí Que yo no sé De dónde salen Ni por dónde se van Que calientan el café Y no la taza Y todos ustedes Chiquillos Les parece lo más natural Del mundo Tocar un botón Que se abra la cosa Y usted le dice Al aparatico Quiero 15 segundos O quiero 35 ¿Qué pensaría su abuela Si resucitara Y lo hubiera usted Tocando un botón Y diciéndole a una máquina ¿Cuánto tiempo Debe cocinar? Y ella no ve Ni la tapa De echar Ni ve humo Ni ve Y dónde están los choncos Y quién cortó la leña El mundo cambió Y nadie se dio cuenta Y la pregunta es Porque ahora sí Si yo les voy a parar aquí Porque se me fue la mañana Hablando tonteras Pero todo eso Tiene un propósito Aunque usted no lo crea Si hace 50 años A su abuelita Le hubieran dicho ¿Cómo van a cocinar Las mujeres Dentro de 50 años? ¿Usted cree que había dicho A ver unos cajoncitos Se llaman microondas Que los venden a pagos En el pollo más pollo Con un peso de prima? ¿Qué se iba a imaginar La pobre vieja? Lo único que querían tener Era una troja Decían ellos En el patio Hasta el copete de leña Para que no les hiciera Falta en el invierno Eso es lo más Que aspiraba a la gente Ahora Si yo le pregunto A un hijo suyo ¿Cómo cree usted Que van a cocinar Las mujeres Dentro de 50 años? O le pregunto a usted No tenemos ni la menor idea Al rato no van a cocinar Al rato van a inventar algo Para que dejemos de comer Y con la pura pastilla De proteínas Y carbohidratos Y todo Y vamos Y nos veamos Como esqueletos Todos Es que no sabemos No tenemos la menor idea Es imposible El mundo cambia tanto Hermano En una generación Que es imposible Adivinar lo que va a pasar En la próxima Ese es mi punto En esta mañana Por eso es que Decíamos anoche Para los que vinieron anoche Que cuando El apóstol Pedro Escribe En su segunda carta El capítulo 1 Que él vio La gloria de Jesucristo En el monte de la transfiguración Que él escuchó La voz del Padre Diciendo Este es mi hijo amado En quien tenemos complacencia Que él caminó Tres años con Jesús Que lo tocó Que comieron juntos Pescaron juntos Durmieron juntos Discutieron juntos Pero aún así Dice Pedro No me crean a mí Porque tenemos El testimonio Más seguro Dice el apóstol De la palabra Profética O sea que La palabra Que escribieron Los profetas Es más segura Que lo que usted y yo Vemos Tocamos O escuchamos Ese es el punto De la segunda carta Del apóstol Pedro Por eso es indispensable Que los hijos Y las hijas de Dios Conozcan lo que dicen Las escrituras Y sobre todo En estos tiempos Que estamos viviendo Que conozcamos Lo que dicen los profetas Porque no toda la Biblia Es profecía Hay partes de la Biblia Las escrituras Los escritos proféticos Son importantes Para entender El tiempo En que nosotros Estamos viviendo ¿Por qué razón? Porque los profetas Siglos antes O miles de años Antes de que ocurrieran Las cosas Recibieron una revelación De Dios Para que las escribieran Para nosotros Y nada de lo que Está ocurriendo Hoy en el mundo Aunque nos pueda sorprender Ha tomado por sorpresa A Dios Todo Absolutamente todo Estaba anunciado Y predicho En las escrituras Por eso hermano Es necesario Que las Conozcamos Y hoy Vamos a entrar A uno de esos textos proféticos De los que más me gusta Ayer estuvimos tocando Isaías capítulo 26 Que es fantástico Hoy vamos a estar hablando De Isaías capítulo 53 Se dice hermano Yo no he hecho el cálculo Pero Pero he estudiado A gente que los ha hecho Y gente seria Se dice que solamente El día que murió Jesucristo Se cumplieron Más de 186 Profecías Del antiguo testamento Isaías capítulo 53 Ahorita lo vamos a estar proyectando Para que no No se cansen Buscándolo Yo quiero que usted Piense esto ¿Por qué le conté Todas las historias De las cocinas Y de los teléfonos? ¿Qué tiene que ver eso Con el sermón? Hermano Porque quiero que usted Reflexione un momento Es imposible Para un ser humano Por más inteligente que sea Adivinar dentro De 50 años Qué es Lo que va A ocurrir Nadie se lo podía Imaginar ¿Sabe qué ocurrió En 1876 En Nueva York? El jefe De la oficina De patentes De los Estados Unidos En 1876 Presentó la renuncia Al gobierno Y dijo Señores Renuncio Irrevocablemente A mi puesto Porque siento Que de aquí en adelante Yo me voy a robar El sueldo Porque el mundo Se ha desarrollado Tanto Que ya no queda Nada por inventar Entonces nadie Va a poder Patentar nada Y no vamos a ocupar La oficina de patentes Año 1876 En Nueva York Él creyó Que ya el mundo No podía La ciencia No podía avanzar más Pero ¿sabe qué hermano? Uno de los profetas Daniel dice Que una de las señales De los últimos tiempos Es que la ciencia Aumentará Y va a haber Una explosión Científica Y tecnológica Y eso es lo que Usted y yo Estamos viviendo En una época En que la gente El viaje La gente Nacía en un pueblo Y estaba condenada A vivir ahí Trabajar ahí Envejecer ahí Y morirse Todavía en los campos En muchos países Se ve eso Nacer en un pueblo Pequeñito Pequeñito Muy lejos Puede ser un problema ¿Sabe por qué? Porque hay 20 o 50 casas Nada más Y usted va a tener que Trabajar en la finca De su papá No tiene más futuro Que eso Porque ahí no hay empresas No hay empleo Y eso no es lo más feo Lo más feo es que va a tener Que casarse con alguien Del mismo pueblo Porque la gente No iba a viajar A otras ciudades Ni de otras ciudades Aquí iban a venir Al pueblo suyo Y no hay nada que ver Entonces la gente Quiera que no Tenía que casarse Con el feo De la paz Y como todos Eran igual de pobres Nadie salía adelante Nunca Así vivió la gente Durante miles y miles De años En aquellas épocas Para alguien Viajar 100 kilómetros Eso podía ser Una aventura Que usted no se imagina Daba miedo Bueno Hoy estoy de contar anécdotas Voy a seguir contándole otras Cuando yo era pequeño Podíamos ir a San José Una o dos veces al año Una de esas veces Que me llevaron Fue para internarme En el hospital de niños Así es que no conocí mucho Pero mi mamá Y toda la gente Cuando íbamos A viajar a San José Eso no crea usted Que era como ir ahora Primero lo agarraban A uno Y le quitaban la camisa Y lo acostaban en la cama Y ahí empezaba El lloro Y el crujir de dientes Después venía mi mamá Con una botella de alcohol De este vuelo Se echaba un poco de alcohol En la mano Y lo agarraba a uno Y no solo eso Le daban unos cuantos Y después le daban vuelta Y era la espalda Y mientras el alcohol Se secaba Iban y traían un tarro De unos polvos Que se usaban las mujeres antes Y le echaban a uno Talco por todo lado Y después traían la nación Y le envolvían el pecho Y la espalda Usted no sabe Lo que es andar Como un periódico seco Y tieso de años Ahí Y después le ponían camiseta Camisa Gorro Algodones en los oídos Sepola aquí En las fosas de la Y finalmente Lo subían a la musoca Que cobraba Diez colones Y que las ventanas Se subían y se bajaban Y en esa época Se podía fumar en los buses Entonces se iban Cuarenta viejos fumando Hasta puro Allá adentro Los vidrios cerrados Porque estaban cruzando el cerro Y si los habrías Se metía la lluvia Los choferes Andaban en un cerro de bolsas A la par No sé si todavía Si alguien se acuerda de eso Y usted iba en la parte De adelante O de atrás del bus Y de pronto alguien Daba bolsa Y cóbran El cobrador Y aquello Y eso huele agrio Después de cinco minutos Las ventanas cerradas Y claro Con el primero que botaba El rancho Aquello era en serie Ríase Pero ese era un viaje A San José Ciento treinta y cuatro Kilómetros Y le estoy hablando De mi tiempo En la época De Daniel Hace dos mil seiscientos años Daniel dice En los posteros tiempos La gente correrá De un lado para el otro Vaya a un aeropuerto Hoy en día Son millones de personas Las que vuelan Todos los días Las que navegan Cientos de millones Manejando carros De una ciudad a otra De un estado a otro De un país a otro Cruzando fronteras Eso nunca se vio ¿Cómo Daniel podía saber Algo de eso? Muchos correrán De un lugar para otro Y la ciencia aumentará Eso es justamente Lo que nosotros Estamos viviendo Ahora Si este señor De Nueva York Que renunció En 1876 A su puesto En la oficina De patentes Hubiera leído Daniel Se habría enterado Que más bien Lo que iba a pasar Es que de ahí en adelante Iba a haber una explosión De conocimiento De inventos De descubrimientos De tecnología Pero él dijo Renuncio porque ya no hay Nada por inventar ¿Por qué? Porque para él Era imposible Como para cualquiera De nosotros Imaginarnos ¿Qué va a pasar Dentro de 50 años? Así que para que la Biblia Anuncie cosas Con 200 Con 500 O con mil años De anticipación Eso es lo que nos dice A nosotros Es que no fue Escrita por cerebros Humanos comunes Y corrientes Sino que tuvieron que ser Por el Dios Omnisciente Por el Dios Todopoderoso Por el Dios Que controla la historia Lo que me hizo a mí Creer en Cristo Y creer en la Biblia Yo no creía en nada Lo que me hizo creer Fue exactamente Leer las profecías De la Biblia Compararlos Con lo que yo conocía De historia Y decir caramba Esto es imposible Esta gente no pudo Haber llegado A estas conclusiones Usando su razonamiento Una fuente De sabiduría Una fuente De revelación Más alta Más poderosa Tuvo que haberlos iluminado Y eso es justamente Lo que dice la Biblia Dice que los santos Hombres de Dios Hablaron Siendo inspirados Por el Espíritu Santo Esa es la doctrina Que conocemos Como la inspiración La Biblia Tiene como 40 escritores Pero tiene un solo autor Son 40 hombres En diferentes siglos Y países Y culturas Escribiendo Pero una solamente Controlando Lo que cada uno De esos Por eso no hay Contradicción Por eso más bien Lo que hacen Es que uno Se complementa Con el otro Vamos a ir entonces A Isaías 53 Versículo 1 Esto que vamos a leer ahora Y les decía anoche Isaías es el profeta De todos El que tuvo La revelación Más clara Del ministerio De Cristo De su primera venida Y de su segundo De su regreso A la tierra También Es el profeta Mesiánico Por excelencia El que Leer Isaías 53 Es como leer El evangelio Y estos Capítulos Que vamos a leer Este pasaje Que vamos a leer Es uno de los pasajes Que se conocen Los que estudian La Biblia Los conocen Como los cánticos Del siervo sufriente Porque Isaías Que vivió Unos 625 años Antes de Cristo No 50 625 años Antes Fue inspirado Por Dios Para escribir Acerca de un personaje Misterioso Un personaje Extrañísimo Que nadie Sabía Durante Más de 600 años Nadie supo A quien se refería Isaías Y de hecho Los judíos Que eran los que Manejaban estos textos Los judíos Se atribuyeron A ellos mismos Esa profecía Los israelitas Dijeron Ese siervo sufriente Del que habla Isaías Porque esto es casi Un poema Por eso se llama Los cánticos Del siervo sufriente Ese siervo sufriente Es el pueblo de Israel Porque Israel Ha padecido mucho Porque la gente Nos rechaza Porque la gente Nos persigue Porque nos han asesinado La gente nos odia Entonces Isaías Dicen ellos Estaba hablando De nosotros Ahora nosotros Leyendo el mismo texto Vamos a ver De quien estaba Hablando Dice Isaías ¿Quién ha creído A nuestro anuncio? Y sobre quien Se ha manifestado El brazo de Jehová? Subirá cual renuevo Delante de él Y como raíz De tierra seca Ok, está hablando De este siervo Que va a aparecer Al que la gente No creyó su anuncio Y aunque sobre él Se manifestó El brazo de Dios La gente No quiso creerlo Y entonces Isaías A seis siglos De distancia Empieza a ver La vida Del Mesías La vida De ese renuevo Dice Subirá cual renuevo Delante de él Y como raíz De tierra seca No hay parecer En él Ni hermosura Le veremos Más inatractivo Para que le desemos Yo voy a ir despacio Yo sé que ustedes Son inteligentes Sé que tienen El Espíritu Santo Pero es que es necesario Enfatizar estas cosas Es necesario Despacio Cuando usted ve Pinturas de Jesús Aún crucifijos Siempre pintan Un Cristo Como medio guapetón ¿Ha visto? Un tipo con barba Con unos ojos ahí Todos Que lo matan a uno Con solo mirar Y aún En las Pinturas Clásicas Lo presentan ahí Hermano Está muriendo Pero guapo Ojos azules Es pelomacho Y la gente Pues se persigna Y reza Y le ofrece velas Y el Cristo Voy a contarle una cosa En primer lugar No hay ninguna fotografía De Jesús Porque no había fotografías En ese tiempo No hay descripciones De Jesús En la Biblia Nosotros no sabemos Si tenía los ojos Verdes o azules O cafés O negro O uno de un color Y otro de otro No sabemos Lo que ocurre Es que durante Una época histórica En el arte Que se llamó El renacimiento En Italia En Francia En Europa Los pintores Tenían un ideal De belleza Del hombre Y de la mujer Y entonces Estos pintores Las iglesias Les decían Necesito un Cristo O necesito una Virgen Y entonces Estos señores Pues tenían que buscar Un hombre muy guapo Que sirviera como modelo O una mujer muy bonita Que sirviera como modelo Como no había Universidad De bellas artes Ni facultades Donde conseguían los modelos En los prostíbulos Porque las modelos Normalmente tenían que Posar desnudas Y las muchachas decentes Y las señoras casadas Pues no se iban a prestar Para quitarse la ropa Delante de un desconocido Por plata Entonces las mujeres Que estaban acostumbradas A hacer eso Eran prostitutas Se buscaban las prostitutas Más guapas O los prostitutos O que podía ser El amante del pintor O el amante del pintor Y esos eran los modelos Entonces en realidad Hermanos Esa gente que cree Que se está postrando Delante de Jesús O de la Virgen Sulana O Mengana Ni siquiera tiene idea De lo que está Haciendo Ni a quien realmente Le está rindiendo Culto La Biblia no tiene Descripciones Físicas de Jesús Pero si nos dice Como no era Jesús no era guapo Escribe lo que está Escribiendo Lo que está leyendo Dice Le veremos Si Pero no hay parecer En él Ni hermosura Le veremos Más inatractivo Para que le deseemos Tenemos que dejar Que eso se nos meta En el cerebro ¿Qué es lo que pasa Con Isaías? ¿Por qué dice eso? Porque yo siento Que en este momento Lo que el Espíritu Santo Le está revelando A Isaías Es el estado de Jesús Después de que lo azotaron De que lo coronaron De espinas De que lo bofetearon De que le arrancaban Los pelos de la barba Y de que lo clavaron Al madero En ese momento Jesús está en la cara Está hecha una pulpa Hermano El cuerpo está despedazado Está contorsionado Por el dolor Lleno de corriéndole Saliva por la barba Está desnudo La gente ve aquella cosa ¿Quién lo va a desear? ¿Quién va a decir Uy qué guapo que se ve? Ay qué lindo Que quedó el Señor Ahí en la cruz Entiéndame Todo eso es Mercadotecnia Hermano Religiosa Lo que le pasó a Jesús Fue algo terrible No fue como lo pintan Hay tres espinitas aquí Y una gotica de sangre aquí Y una cara ahí Como yo no fui Fue algo terrible Quedó monstruoso Quedó deformado Y encima de todo eso El peso del pecado De todos nosotros Fue puesto sobre él Hermano ¿Cómo iba a haber algo hermoso En esa cruz? Si la gente entendiera esto Dejaría de andar crucifijos Dejaría de estar rezándole Estampas hermano Que no tienen que ver nada Que lo que hacen es Torcer más bien La enseñanza De las sagradas escrituras Aquí Isaías es súper enfático Dice Sí, sí Lo vamos a ver Pero no va a haber en él Nada hermoso Que nos pueda cautivar Que nos pueda atraer Para que le deseemos Va a ser algo repugnante Era una persona llena De llagas De sangre Los crucificados Orinaban No podían controlarlos En fin Te les defecaban Por los dolores Si la gente Entendiera Lo que es la cruz Aquello era una carnicería Pero la gente Compra las estampitas Compra el crucifijo Lo ve tan guapo Y le da besitos Y le pide favores Y no sabe Si esa es la imagen Del novio Del pintor O de la novia Del escultor No sabe ni lo que están haciendo Es que la ignorancia Mata Le veremos Sí, claro que lo vamos a ver Dice Isaías Pero no va a haber parecer en él No va a haber hermosura No tendrá ningún atractivo Para que le deseemos Por eso entiende Que se empieza a hablar ya De los cánticos del siervo ¿Qué? Sufriente Aquí no está hablando Isaías de los milagros Ni de que camina sobre las aguas Lo que él está viendo Es la parte del ministerio de Jesús La parte final De su ministerio terrenal Donde él empieza a A sufrir Vamos a ir al versículo 3 Despreciado Y desechado Entre los hombres Varón ¿De qué? Varón de dolores Experimentado En quebranto ¿Ha visto Cuando uno va a pedir trabajo Hermano Y llena la solicitud De trabajo Y le ponen Experiencia Y usted pone Ninguna Entonces no le dan el trabajo Porque no tiene experiencia ¿Y cómo va a conseguir experiencia? Si no trabaja Es como un círculo Vicioso De eso Si a Jesús Lo pusieran a llenar El currículo ¿Experiencia en qué? Tendría que haber puesto En quebrantos No solo en la cruz Mi mejor amigo Me traicionó Mis doce discípulos No me entendían Los hijos de mi mamá No creían en mí Mis vecinos Se burlaban La gente quería Apedrearme La cruz Fue nada más La culminación De toda una vida De dolores De sufrimiento De rechazo Dice la Biblia Que era experimentado En Experimentado en quebrantos Varón de dolores Como que escondimos De él El rostro Fue menospreciado ¿Qué menospreciado? Es cuando a una cosa O a una persona Le damos menos precio Un valor menor Del que realmente La gente trató a Jesús Como si fuera El hijo del vecino Nada más Y no como el creador Del universo Y todavía hoy Dentro de las iglesias Yo creo que lo seguimos Menospreciando Tendemos a poner Cualquier cosa Por delante Antes que la adoración Y el servicio De Cristo Primero la familia Primero el trabajo Primero el equipo Fútbol Primero el negocio Primero el paseo Primero todo Y si me queda chance Y si me sobra plata Pues voy al culto Y echo algo en la ofrenda Ya, con eso Ya soy cristiano Fue menospreciado Y sigue siendo menospreciado Dice Escondimos de él el rostro Y no lo No lo que Estimar significa Cuando uno dice Alguien yo te estimo mucho Estimar significa Atribuirle un valor A algo O a alguien Cuando yo le digo a usted Que yo lo estimo Y no se lo voy a decir A cualquiera Pero si le digo a una persona Que la estimo Es porque esa persona La considero valiosa En mi vida Tiene un Para mí Tiene un valor Pero a Jesús Para mucha gente Lo que es Es motivo de burla No lo estimamos Hoy en Estados Unidos Que fue un país cristiano Hoy prohíben mencionar Hasta el nombre de Jesús En las escuelas En las aulas En los colegios En las universidades Todavía hoy En el siglo XXI Hay gente que sigue muriendo Por causa de este nombre Que sigue sufriendo Por causa de este nombre Pero entiéndame Isaías está viendo Todo esto A seis siglos De distancia No a cincuenta años A seis siglos Y los israelitas dicen No, eso no fue Jesús Eso fuimos nosotros Vamos a ver Ciertamente Dice Isaías Llevó en nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores ¿Cuándo llevó Jesús Nuestras enfermedades Y cuándo sufrió nuestros dolores? Eso ocurrió en la cruz Piénselo ahora por un momento ¿Cuántos cientos de millones De personas Creo usted que han muerto De cáncer? De cáncer en el hígado De cáncer en el páncreas De cánceres terribles De enfermedades incurables De enfermedades espantosas La gente no entiende Lo que pasó en la cruz Hermano En seis horas Jesús no solo llevó Los pecados de toda la humanidad Llevó las enfermedades Sufrió lo que han sufrido Todos los hombres y mujeres Desde el principio De la historia Es que la mente humana No logramos Hermano Por más que nos esforcemos Entender qué le pasó a Jesús En esas seis horas Es que esto es la misericordia De Dios Esto es la gracia De Dios Hacer sufrir a un hombre Las cosas más terribles Los sufrimientos De toda la humanidad Por eso a mí A veces me molesta Cuando hay gente Dice Si Dios es justo ¿Por qué Dios permite Que el niñito aquel O la viejita aquella Tan buena ¿Por qué permite? Hermano Dios es justo Los que somos injustos Somos nosotros Y Dios castigó Nuestra injusticia Pero nos ama tanto Que para no castigarla En nosotros La castigó En la persona De Jesucristo No solo llevó Nuestros pecados Llevó todas nuestras Enfermedades Y sufrió cada dolor Que un ser humano Padecido en este planeta Jesús tuvo que Padecerlo en seis horas Como si hubiéramos Echado todo el pecado Toda la suciedad Y toda la enfermedad Y el dolor del mundo En una licuadora Lo hubiéramos Licuado todo bien Y le hubiéramos Dado ese caldo a Jesús Por eso fue que La noche antes Él dijo Padre si es posible Aparta de mí Esta copa Aparta de mí Este calis Porque él sabía Que lo que se le venía Encima Era espantoso Esto es muy diferente Del cristico bonito De las estampas Hermano Y de los crucifijos Esto es lo que Realmente sufrió En la cruz El siervo De Dios ¿Y qué hizo la gente? Dice Isaías Pero nosotros Lo tuvimos por azotado Por herido de Dios Y abatido O sea ¿Qué fue lo que dijo la gente? Este era un criminal Y ahí está recibiendo El justo castigo Dios lo está castigando No es el Hijo de Dios Si fuera el Hijo de Dios Se bajaría de ahí No es el Salvador del mundo Si fuera el Salvador del mundo Se salvaría el primero Y después nos salvaría a nosotros La gente no pudo entender No tuvo la revelación Para entender Que el dolor Que Jesús Estaba sufriendo No era por los pecados de Él Sino por los pecados de nosotros Que Dios En Cristo Estaba azotando E hiriendo a Jesús Para no tener que azotarnos Ni herirnos A nosotros Esto es lo que se llama El sacrificio vicario Un vicario es alguien Que sustituye A otro Jesús En la cruz Fue nuestro vicario Un vicario Es un representante Él Me representó a mí Y lo que yo tenía que sufrir Lo sufrió Él Y lo que usted tenía que pagar Lo pagó Él Por eso es un error Decirle a ningún hombre Como le dicen por ahí Que es el vicario De Cristo En la tierra A hombres imperfectos A hombres pecadores Que se mueren Decirles el vicario De Cristo El único vicario Verdadero De Cristo Es el Espíritu Santo Fue el que dijo Yo me voy Pero lo voy a mandar a otro Y como ese Ni se enferma Ni se equivoca Ni se muere Está todavía funcionando Vivo y sano Después de dos mil años Con nosotros Seguimos Pasemos Hermanos Verso 6 Ah perdón 5 Dice Mas el herido Fue por nuestras rebeliones Isaías le está explicando Le tuvimos por azotado Por herido de Dios Abatido Por eso fue un error Dice Porque en realidad Él fue herido Por nuestras rebeliones Fue molido Por nuestros pecados El castigo De nuestra paz Fue sobre él Y por su llaga Fuimos nosotros Sanados Como terminaba La bendición sacerdotal Que le leí ahora En el número 6 Dice Jehová Alce sobre ti su rostro Y ponga en ti Que paz Pero hermano El pecado La injusticia La necesidad La pobreza La miseria La enfermedad Nos roban la paz Y Cristo fue castigado Para que usted y yo Pudiéramos recuperar La paz Él dijo Mi paz os dejo Mi paz os doy Yo no la doy Como el mundo La da Pablo escribe Y dice Justificados Pues por la fe Tenemos paz Para con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo La gente Que no ha entendido Esto nunca tiene paz Se están muriendo Y todavía lo mandan A llamar a uno Pastor venga acá Porque no me he hecho Una lezoncita A ver si El hombre allá arriba Me hace la vueltica Nunca tienen La seguridad De la salvación Nunca tienen La seguridad Que han sido perdonados Porque no tienen paz Porque no han entendido Lo que significa Ser justificados Por medio de la obra De Cristo Jesús En la cruz Del Calvario Evelyn Me alegro mucho De verla ¿Cuánto hace que murió Don Guillermo? Como 15 días Era su tío ¿Verdad? De su papá Tío abuelo suyo Evelyn Es la esposa De Dolger Castro Y el tío abuelo De ella Don Guillermo Villalobos No sé si algunos Lo conocieron Fue pastor De la Iglesia De Dios Del Evangelio Completo Muchísimos años Y un hombre De un testimonio Intachable Y entregado A servirle a Dios Se nos fue Hace dos semanas Bueno, ya los pastores De la vieja guardia Están Se están Se están adelantando Lo cual también Me pone a mí Un poquito Preocupadillo Digamos No nerviosos Hay paz Perdón Que tengo muchos Gemela Ah, que voy a vivir muchos Dios la oiga Mamita Si ustedes Dejan de darme Colerones Bueno Vamos a seguir Porque ese texto Repito Es Extraordinario Verso 6 Ahora sí Vamos a ir despacio Todos nosotros ¿Cuántos? Todos Incluye eso Al presidente De la república Incluye a los varones Incluye a las mujeres Incluye a los heterosexuales A los homosexuales Incluye a los ricos A los pobres A los sabios A los ignorantes A los musulmanes A los católicos A los evangélicos Todos Esta es una doctrina Que se llama La universalidad Del pecado En lo que somos Solidarios Todos los seres humanos En lo que nos parecemos Todos Si no es en la estatura O en el sexo O en el color de la piel O en el estado social O de educación En lo que todos Compartimos Es que todos Hemos pecado Y si usted me dice Que usted no Coja los chinchitos Y se va para la casa Para que no lo vayamos A echar a perder Porque yo prefiero Creerle a Dios Que creerle a usted Y si Dios dice Que todos hemos pecado Es que todos Hemos pecado Pablo lo pone Todavía más crudo Dice porque todos Pecamos Y estamos destituidos De la gloria de Dios O sea No es que solo Somos solidarios En el pecado Es que somos solidarios En la condenación ¿Por qué? Porque la paga del pecado Es muerte Pero la dádiva de Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Todos nosotros Nos descarriamos Como ovejas Cada cual Se apartó Por su camino Mas Jehová Cargó en él El pecado De todos nosotros Esto es la maravilla Del evangelio Hermano Si uno puede leer esto Y no tirarse al suelo Pegando gritos Y no emocionarse Hermano Es que Peñizquese Porque está muerto O pídele a Dios Que le abra los ojos Espirituales Y le quite el velo Oiga lo que está diciendo Isaías Hermanos 625 años Iba a venir un hombre Que iba a sufrir mucho Que iba a estar desfigurado Sin atractivo Que nadie lo iba a desear Que iba a ser rechazado Que iba a padecer dolores Y enfermedades Terribles Pero además de eso Que Jehová iba a tomar El pecado De todos nosotros Así como Todos nos descarriamos El pecado De todos Fue puesto Sobre Cristo Voy a contarles algo Que nunca lo he predicado Nunca lo he enseñado Pero lo voy a decir Esta mañana Lo voy a decir Con cuidado Lo voy a decir Con temor Lo voy a decir Con reverencia Pero lo voy a decir En la eternidad El infierno Va a estar lleno De gente Salva En la eternidad El infierno Va a estar lleno De gente Salva De gente Por la que Cristo Pagó el precio De gente Por la que Cristo Murió El apóstol Juan Escribe y dice Él es la propiciación Por nuestros pecados Y no solo por los nuestros Escribe Juan Sino por los de todo El mundo Cristo no murió Por los chinos Ni por los negros Ni por los indígenas Ni por los blancos Murió por todos Los seres humanos Porque por Dice Cada cual se apartó Por su camino Mas Jehová Cargó en él El pecado De todos nosotros Vean que aparece Dos veces la palabra Todos Al principio del versículo Y al final Todos nos apartamos Todos pecamos Pero los pecados De esos todos Fueron puestos Sobre eso Es que Jesús No pagó Solo por los que nos convertimos Pagó por todos ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchos Que no quieren recibir El regalo De Dios Y a la fuerza No los va a salvar Dios Ya el precio Está pago Voy a contarles Otra anécdota Todavía que hoy estoy Como contando historias Hace muchos años Yo viajaba Con mucha frecuencia Al Distrito Federal de México A predicar La iglesia De un pastor querido Que se llama Rafael Salinas Y Rafael tenía Una oveja En su congregación Un señor Que tenía mucho Bastante dinero Se llamaba Samuel Barruecos Ya murió Tenía empresas Grandes Y entonces Él tenía una casa De tres pisos Increíble Paredes de cristal Una cosa que yo Nunca había visto Un cine particular Para él y para la familia Tenía la casa Y cada vez que yo Llegaba a esa casa Ese señor no permitía Que sus empleados Ni sus criadas Ni nadie me atendieran Él me atendía No me dejaba tocar Una silla Y yo soy como Un poquito Arisco Para esas cosas Yo soy como Más sencillo Pero este señor No me dejaba tocar Una silla Manuel me echaba La silla para atrás Yo me sentía Como ganas Para recogerme la falda Me sentaba Y empujaba La silla otra vez Cada vez que yo Iba a su casa O salía O hacer cualquier cosa El señor sacaba Un billete de 100 dólares Y me lo ponía En la bolsa De la camisa Y dejé de ir Yo creo que Olegre lo conoce O lo conoció Y sabe de qué Le estoy hablando La cosa es que Un día estoy en su casa Y estoy viendo Unos long plays Que él tiene Y tiene un long play Del ballet folclórico De México Y le digo Hermano Qué casualidad Yo tengo este long play En mi casa Allá en Costa Rica Me dice ¿Te gusta la música? Y yo dije Claro Me encanta Pues esa tarde Se fue el señor Y volvió Y me dio Un tiquete Y me dice Hay una función De gala Esta noche En el Palacio De Bellas Artes De Ciudad de México Que es una obra Espectacular De Arquitectura Y va a estar El ballet folclórico No sé Cuánto pagó Ese señor Por ese boleto En reventa Pero debe andar Por el orden De los miles De dólares Pero él no me había Dicho nada A mí Él por complacerme Se fue Y lo compró De sorpresa Y yo esa noche Tenía que predicar En otra iglesia Y le digo Hermano Qué pena ¿Por qué no Se lo regala A alguien? Pues yo no puedo Todavía pedir El señor se molestó Me dice no Yo lo compré Para usted Y no se lo voy A regalar a nadie Esa noche El ballet folclórico De México Se presentó En el Palacio De Bellas Artes Y había una luneta Vacía La mía Ya el precio Estaba pago Pero yo decidí Que no Iba a ir En el cielo Yo creo que va a haber Asientos vacíos Con los nombres De mucha gente Que va a estar En el infierno Porque Cristo Había pagado el precio Para que ellos Estuvieran ahí Pero ellos decidieron No ir Es que no basta Con que el señor Haya muerto Por nosotros Hay que recibir Ese sacrificio La paga del pecado Es muerte Pero el regalo La dádiva de Dios Es vida eterna Y la dádiva Hay que recibirla Si usted no la recibe No le sirve de nada Como me pasó a mí Con el tiquete Para ver al ballet folclórico De México En Bellas Artes No sé si me estoy explicando Si la gente Que rechaza el Evangelio Supiera que se está perdiendo Algo Infinitamente más hermoso Y más glorioso Que cualquier Presentación de música O de danza Está perdiendo La oportunidad De pasar la eternidad Con el Hijo De Dios Jehová cargó en él El pecado De todos nosotros Segundo a los Corintios 5.21 Al que no conoció Pecado Por nosotros Lo hizo pecado Para que nosotros Fuéramos hechos Justicia De Dios En él Vamos a ver Si avanzamos Angustiado él Y afligido No abrió su boca Como cordero Fue llevado al matadero Y como oveja Delante de sus Trasquiladores Enmudeció Y no abrió Su boca Por cárcel Y por juicio Fue quitado O sea El Mesías No solo tenía que ser Despreciado O desechado Tenía que ir a la cárcel Tenía que pasar por juicio Se cumplió eso en Jesús Fue a la cárcel Lo juzgaron Lo juzgó Anás Y Caifás Lo juzgó Pilato Lo juzgó Herodes Todos esos juicios Eran ilegales Fueron celebrados de noche Y ni la jurisdicción Romana Ni la judía Permitía que se celebraran Juicios después De las seis de la tarde Todos esos juicios Eran ilegales Pero tenía que cumplirse La profecía De que él Tenía que ser quitado Por cárcel Y por Y por juicio Y su generación ¿Quién la contará? Porque fue cortado De la tierra De los vivientes Y por la rebelión De mi pueblo Fue herido Con solo este versículo Dios se da cuenta Que no puede estar hablando De Israel Como el Mesías Los israelitas dicen Somos nosotros Nosotros sufrimos Para que Dios Pueda salvar al mundo No Cristo murió Y sufrió Para que Dios Pueda salvar a Israel Y también al mundo Porque dice Que el que se reveló Fue precisamente El pueblo Mi pueblo Dice Isaías ¿Y cuál era el pueblo Dice Isaías? Israel Entonces Israel No es el justo Inocente Que sufre Israel es parte De todos nosotros Los pecadores Por los cuales Cristo pagó un precio Para que no tuviéramos Que sufrir La condenación Eterna No sé si Lo estoy complicando Mucho Pero es que El que se enreda Hermanos Se enreda Porque quiere Aquí mismo Isaías está diciendo Que el Mesías El siervo sufriente El renuevo De tierra seca Dice Sufrió Y fue herido Por la rebelión De mi pueblo Y el pueblo Israel es El pueblo Del profeta Isaías Entonces Israel no puede ser El Mesías Porque ellos son más bien Los rebeldes Por los que Jesús También está muriendo Por cárcel Y por juicio Fue contado Y su generación ¿Quién la contará? Porque fue cortado Usa dos verbos Al principio Usa el verbo Quitar Dice por cárcel Y por juicio Fue quitado Y luego Dice porque fue cortado De la tierra De los vivientes Esos dos verbos Quitado O esas dos formas verbales Quitado Y cortado Se están refiriendo A la muerte Cuando dice Que por cárcel Y por juicio Fue quitado Lo van a condenar A la muerte Y luego fue cortado De la tierra De los vivientes O sea Tú murió El Mesías Tenía que Morir Pero vea que extraña La pregunta que sigue Ya voy terminando Si ustedes me regalan Cinco minutitos Más terminamos Hoy no hay restricción ¿Cuál es la pregunta Que hace el profeta ahí? Dice Por cárcel Y por juicio Fue quitado Y su generación ¿Quién La contará? ¿Qué quiere decir Su generación En ese contexto? Pasamos al 9 La generación Son los descendientes Los hijos El problema Es que Jesús Murió sin casarse Y murió Sin hijos Pero dices ahí Es que iba a tener Una generación Tan numerosa Que nadie La iba A poder Contar Cristo no engendró Hijo Según la carne Para poder engendrar Millones De hijos E hijas Según El espíritu Su generación ¿Quién La contará? ¿Y qué sigue? Dice Se dispuso Con los impíos Su sepultura Cristo murió En medio De dos criminales ¿Sabe qué hacían Los romanos Con los esclavos Y los criminales Que crucificaban? Había una zanja Lo que se llama Una fosa común Y ahí tiraban Los Los cuerpos Le echaban un poco De piedras O de cal encima Y después venía Otra capa de muertos Y ahí iban Jesús tenía que ir A esa zanja ¿Por qué? Porque él murió En medio de dos criminales Los iban a esclavar A los tres Y los iban a tirar A la fosa común Pero vean qué casualidad Ese día Había un señor Que llamaba José de Arimatea Que había seguido a Jesús Y le encantaban Sus enseñanzas Aunque nunca andaba Con los doce Para arriba y para abajo José de Arimatea Tenía dinero Y había comprado Un sepulcro Para él y para su familia Y no se le había muerto Nadie todavía El sepulcro estaba Sin estrenar Y cuando él vio Que iban a esclavar A Jesús Les dijo Oigan no van a tirar A mi maestro Hay una zanja Con todo ese otro montón De maleantes Yo presto mi sepulcro Pónganlo ahí Se dispuso Con los impios Su sepultura ¿Pero qué? Pero con los ricos Fue en su muerte ¿Cómo podías Ahí 625 años Antes saber No sólo cómo iba a morir Jesús Sino hasta dónde Lo iban A enterrar Hermano A menos de que haya Una mente Extraordinaria Y prodigiosa Inspirándolo Y mostrándole Pedazos del futuro Tal vez ellos No entendían Todo lo que escribían Pero usted y yo Que vivimos Al otro lado del espejo Después de que ya Ocurrieron las cosas Podemos ver Hermano Y analizar Y juntar los pedazos Y decir Gloria a Dios Servimos a un Dios Extraordinario Servimos a un Dios Maravilloso Por eso Pedro dice Que estamos Haciendo bien Cuando estudiamos La palabra profética Porque esta es incluso Más segura Que lo que usted y yo Podemos ver Tocar O escuchar Se dispuso Con los pibes O sepultura Mas con los ricos Fue en su muerte Aunque nunca hizo maldad Ni hubo engaño En su boca Se le puede aplicar Eso a todos los israelitas Que nunca han hecho maldad Que nunca han contado Una mentira Cuando le están vendiendo Un par de zapatos O la yarda De tela Obviamente A ningún país del mundo A ninguna raza A ninguna religión Todos hemos pecado Los israelitas también Todos los israelitas Han pecado Excepto uno Que se llamó Jesús de Nazaret Así que este versículo No puede estar hablando De que Israel Es el siervo sufriente De Dios El único siervo sufriente Al que se le puede aplicar esto Es a Jesús de Nazaret Y no hay punto de vuelta Diga a la gente Lo que quiera decir Verso 10 Vamos a correr Con todo eso O sea Aunque nunca hizo maldad Aunque nunca Se halló engaño En su boca Con todo eso Jehová Quiso quebrantarlo Sujetándolo A padecimiento No fue Judas No fueron los romanos No fueron los judíos Hermano Fue Dios mismo El que quiso Que Jesús pasara Por todo eso Porque si no No había forma De poder salvar A la humanidad Le podemos echar La culpa a Judas En Semana Santa Quemaban a Judas En Semana Santa Salen los legionarios romanos Y la gente Los odia Pero hermano Ni Judas Ni los romanos Ni los sacerdotes judíos Hubieran podido Levantar una mano Contra Jesús Si eso no hubiera sido La voluntad Del Padre De tal manera Amó Dios al mundo Que dio ¿Quién lo dio? Dios A su único hijo Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Sino que tenga vida eterna Y esta mañana Hay gente que está sentada aquí Y hay gente que también Me está viendo A través de la televisión Que usted cree Que es cristiano Que usted dice Que cree en Dios Pero eso no garantiza nada Hasta Satanás cree en Dios Cristo murió por usted Murió en su lugar Pero usted tiene que recibir Ese regalo perfecto de Dios Tiene que decir Señor yo reconozco Que soy uno de esos millones Que nos hemos apartado del camino Reconozco que he fallado Reconozco que he pecado Y reconozco que solo la sangre Que derramaste en la cruz del Calvario Me puede limpiar de mis pecados Y dar vida eterna Recibo tu dadiva Recibo tu don Recibo tu regalo Acepto a Jesucristo Como mi Señor y mi Salvador No deje que se pierda el lugar Que Cristo compró para usted En la eternidad Si nunca ha tomado esa decisión No salga por estas puertas Sin antes arreglar sus cuentas con Dios Y si me está viendo en su casa O en otro lugar No se levante de esa silla Sin humillarse delante de Dios Y decirle Padre aquí estoy Tú me conoces Por fuera y por dentro Sabes que he fallado infinidad de veces Sabes que solo no puedo Pero yo acepto tu misericordia Acepto tu gracia Acepto la sangre del Cordero Recibo la salvación Que el siervo sufriente Compró para mí Y voy a terminar Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo Sujetándolo a padecimiento Ahora viene la parte Más escalofriante De todo esto ¿Qué dice la frase? ¿Qué sigue? Cuando haya puesto su vida Dice En expiación por el pecado Que aún no haya puesto su vida ¿Quién? Este, el Mesías El siervo sufriente Jesús Cuando haya puesto su vida En expiación por el pecado Verá el linaje Vivirá por largo Es que esto le huele a la cabeza A uno O sea Tenemos que el siervo sufriente Ya puso su vida Ya se murió Lo cortaron Lo quitaron Ya murió Lo pusieron en la sepultura Con los ricos Pero dice que después De que haya puesto su vida En expiación Verá el linaje ¿Qué es el linaje? Son hijos Descendencia Lo mismo que el versículo anterior Que decía su generación ¿Quién la contará? ¿Cuál muerto Después de muerto Puede ver a su linaje? No se le puede aplicar A ningún hombre Ni a Buda Ni a Mahoma Ni a la nación israelita Ni a nadie Solo a Jesús Cuando haya puesto su vida En expiación por el pecado Verá el linaje Vivirá por largos días Después de muerto Y la voluntad de Jehová Será en su mano Está hablando de la resurrección Está hablando de la iglesia En la biología En el orden lógico De las cosas En el mundo natural Todos los seres vivos Desde que usted está en la primaria Se sabe esto Tenemos cosas en común Nacemos Crecemos Nos reproducimos Y entregamos el equipaje No importa si es un helecho Si es una vaca Si es un hipopótamo O si es un premio Nobel Nace Crece Se reproduce Si acaso Y muere Así funciona el mundo Pero el siervo sufriente El Mesías Era diferente Este nace Crece Muere Y se reproduce Tiene que poner primero Su vida en expiación Para poder ver el linaje Tiene que ser cortado Y quitado De la tierra De los vivientes Para engendrar Una generación Que nadie puede contar Y sabe Quienes somos Esa generación Somos usted Y yo Gente común y corriente Que un día Escuchamos la buena noticia Del Evangelio Que reconocimos Que solos no podíamos Que le pedimos a Dios Que tuviera misericordia A nosotros Y recibimos el regalo La dadiva de Dios Que es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Y por esa gracia Y esa misericordia De Dios Estamos hoy sentados aquí Y dentro de unos años Vamos a estar sentados En un lugar mucho mejor Eso es lo que yo quería Decirles esta mañana Vamos a ponernos de pie Gracias Centro Victoria Nacemos para vencer Amén.